Nosotros como cineastas hacemos películas y nos tardamos años en llevar este mensaje de dos horas, que es lo que dura la película más o menos, ¿no? Guadalupe Radio está todos los días, todos los días tocando corazones, todos los días haciendo lo que más importa, que es un trabajo para la salvación de las almas. Nos estamos jugando la eternidad familia, eso lo sabemos. Nos estamos jugando la eternidad. Uno nace y uno muere y lo que importa es lo que hace el medio. No te llevas nada más que tus acciones y después a rendir cuentas a Dios. Entonces, si el llamado es la santidad, porque si queremos ir al cielo tenemos que ser santos y ustedes saben que por mérito propio ni a la esquina llegamos. Eso solamente se logra con la gracia de Dios, por medio de una vida sacramental, una vida de servicio, una vida de oración. Tenemos que leer la Biblia todos los días. Yo recomiendo ir a misa todos los días. Recomiendo rezar el rosario todos los días, que es lo que hago todos los días para poder conectarme con Dios. Entonces, pero para lograr esto necesitamos que nos recuerden todos los días. Guadalupe Radio todos los días está recordándonos de qué se trata esta vida, a qué vinimos, cuál es el propósito de nuestras vidas. Conocer a María y servir a Jesucristo. Y tenemos que tener, es como una guía espiritual, es como tener tu director espiritual. Radio Guadalupe se convierte en dirección espiritual diaria, diaria. Qué regalo tan más increíble. Pero para que Guadalupe Radio exista, obviamente, pues necesita pagar luz, agua, salarios, rentas, equipo, tecnología, edición, editores, ingenieros, etcétera. Entonces, yo les pido también, de la manera más atenta, que por favor apoyen, que donen. Estamos, esto no es un favor, es un privilegio. Es una oportunidad que Dios nos da de ser parte de algo más grande que nosotros mismos.